Yo soy el caldo, el inventor de casi todos los mejores pasos Yo soy el más de los rascos, por eso hay guerras que me quieren dar la talla Y sé que hay hembras que quieren me dar boca Yo soy el caldo, el diestro de la herramienta Que quiera probar conmigo, tendría que entrenarse en parado Yo soy Garza, el bombardero de la municipal Tengo el amague que nadie entiende Si buscas me dar canilla, será que la tienes dura Porque yo soy conejo, el creador de las telas Tan solo pinto a la crema, me pueda negar tortura Yo trabajo de un millón esparrida Yo soy el tibre y me dicen barbao No hay venta que no me hagan y mejor que seis rústicas El jugador de los chingas, para que se haga la cruzca Más que desean entrar al vuelero, para que las costas Yo soy el tibre y me dicen barbao 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, parceros, nuestros hermanazos que nos acogieron aquí en Pasto en nuestro camino hacia el sur ¡Gracias!